Música Venga vamos Rao tío, al baño, a hacer el baño Que me voy a limpiar yo el baño ahora nena Vamos tronco, yo estoy fregando, barriendo y tu estas haciendo la comidita Que no, pero para que si vivo yo solo Vamos, espabila Te da a mi que voy al baño ahora hombre Huevón huevón N, vente para la cama Si, si, ya voy Nene, vente a la cama Nene, vente a la cama Que si, que si cariño, que ahora voy Nene, mira lo que me he puesto Venga, déjame de aquí nena que voy cogiendo las entradas que no llegamos Voy chaval, que iliole que me va a dar chaval, guau 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 guau, va a flipar. ¿Qué ha dejado para la película? ¿No va? ¿No va a bajar coche? Por allí, de fuerte. Sí, creo que la habíamos dejado por allí. Tres horas de sufrimiento de película, encima no me atrevo a decirle nada, encima la película es una mierda. ¡Buah, te he dado los pa' casa! Sí, venga, vámonos, tío, porfa, que... Venga, toma, un beso tú. Pero que yo me he tomado dos cervezas. No, venga, que no me apetece. No jodas, nena, que me vas a conducir tú. Que me me apetece, hombre, venga, un beso tú. ¿Pero por qué no quieres conducir tú? Porque no. ¿Pero por qué no quieres conducir? Que no, nene, que no me apetece. Venga, vamos. Venga, venga, vamos. Venga, vamos a casa, venga, que me haya trabajo en madrugada y tal. Venga, conduce, tío, tío. Nos has pesado, dos cervezas, no te van a hacer nada, venga. Espera, espera, espera. ¿Qué ha pasado? ¿Nos me hablabas de al coche, no? ¡¿Nos me hablabas de al coche?! ¡Nos me hablabas de al coche?! ¡No! ¡Nos le hablabas de al coche! ¡Nos le hablabas de al coche! ¡Pero lo que sí que se lleva la palma, amigos míos, es aquello que denomino... Toda nota de audio de voz superior a dos minutos está considerado legalmente como... Y para todo el que todavía no entienda de lo que estoy hablando, aquí tenemos un claro ejemplo. ¡Dios! ¡Cuatro minutos y medio! ¡Qué pedazo de...! ¡Vídeos! ¡Vídeos! Muchos vídeos y esas cositas, ¿eh? ¿Escurra mucho o qué? ¡O te has tocado el peri! Pues eso, no sé, te iba a contar una cosa ahí, pero... Me voy a enrollar mucho y luego siempre me regaño, ¿eh? Porque me enrollo... Y... Vale, igual... Decimos que no hay que se crea ahí todo guapo, es un truño ahí de vaca, es un ñordi... Feísimo el pavo y se crea ahí lo mejor... ¡Es caca! Pues eso, abro la tienda ahí, no me iba a internet... Está llamando ahí a los pavos ahí para que me vengan a buscar... O sea, para que me vengan a abrir el correo y necesito que sea algún cambio de la tienda y tal... Nada, que hay internet, que tengo yo el correo de la tienda... En mi e-mail y tal... Llamándome en plan pesada... Puta bicho de lo que siempre llega tarde... Eso y... Y ya... Estamos en 2007... No me dejas que te gane, por favor... ¡Pero todavía sigue! Te quiero conmacho... Si no te voy a pegar un guantazo... Bueno, ¿qué onda me vas a llevar a cenar? Tranquila mi amor, que te voy a llevar a un sitio ahí romántico... Fino, fino... ¿Este es el sitio elegante donde me vas a traer? Va llena puta mierda, trompa... No, nena, que no... ¿Ves a ser cojonuda? ¡Pero nena! Cariño... Te quiero tanto que por ti daría mi vida en cualquier momento... Yo por ti también, mi amor... No, no, no... No, no... No, no, no... No, no, no... No, 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 no... ¡Quietos! Esto es un atroco! ¡Vamos a una pasta! ¡Vamos a una pasta! Cariño... Cariño... ¿Qué hacemos? ¿Cariño? ¿Cabrón? ¡¡CABROWN!! ¡¡CALE PUTAAA! Si te gusta dale al like y suscríbete si te ha gustado venga vamos dale al like dale al like dale al like y suscríbete